Emo Mira, me pongo esto y me pongo un cubrebocas, güey Y a mí se me va a ver la cara, güey Voy a hacer el resto del stream Así a la verga Hola, amigos ¿Qué les parece mi nuevo Haircut? ¿Qué les parece? Literalmente no veo nada ¡Sos re lindo! ¡Putas mamados, güey! ¡Ey!